A Nayeli Guerrero de la Cruz y Clemente Rodríguez Moreno, hermana y padre de dos de los estudiantes que desaparecieron inexplicablemente en Ayotzinapa, en el sur de México, en septiembre del 2014. Este dolor permanente empieza a dirigirse hacia tus cercanos, hacia tu familia, hacia tus amigos, menos hacia el causante de esta tragedia. Hoy se encuentran frente a la Casa Blanca, exigiéndole al gobierno mexicano honestidad y respuestas claras sobre este suceso. En una primera fosa encontraron 28 cuerpos y al gobierno se le hizo fácil decir que eran los estudiantes. Contactaron a los peritos argentinos para que vinieran y nos hicieran ellos sus propios estudios y el ADN. Ahí fue una prueba más que del gobierno, que desmintieron ellos, que no correspondían los 28 cuerpos a ninguno de los estudiantes. Protestando en varios estados a través de Estados Unidos, la Caravana 43 también cuestiona el Plan Mérida que otorga fondos estadounidenses a México y Centroamérica para luchar contra el crimen organizado. La Caravana 43 comenzó su recorrido el 12 de marzo, visitando 43 estados, cada uno en representación de los 43 desaparecidos. Stephanie Martínez, para la Voz de América. Gracias por ver el video.